Dale no, dale no, dale no Vamos Mesita, sos Alegría No la puta roja, que aleja mi vida Corrimos al pulo, ya dos palaeros Soy americano, ya no los quiero Dale no, dale no, dale no ¡Dale rojo, dale rojo! ¡Dale rojo, dale rojo! ¡Vamos, mechita! ¡Sos la alegría! ¡Sos la puta loca! ¡Que aleja mi vida! ¡Cortimos al culo! ¡Y a los panaderos! ¡Y a los doseros! ¡Dale rojo, dale rojo! ¡Dale rojo, dale rojo! ¡Dale rojo, dale rojo! ¡Dale rojo!